Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes veintisiete de febrero, ya a poquitos días de terminar este mes. Este día vamos a estar platicando sobre el órgano más grande del cuerpo que es la piel y por lo tanto importantísimo para nosotros porque es el que recibe todas las inclemencias del tiempo, la luz, temperatura y que está expuesto en todas sus partes a tener infecciones y enfermedades y por qué no, cáncer. De hecho, muy frecuente. Así que de eso vamos a estar platicando este día, cáncer de piel. Veamos la siguiente cápsula. Al regresar les presento quienes nos acompañan este día. El cáncer de piel es una afección en donde se originan células malignas en los tejidos de la misma. Existen tres tipos principales de este padecimiento, el de las células basales, escamosas y el melanoma. Los dos primeros, por lo general, se forman en la cabeza, la cara, el cuello, las manos y los brazos. Por otro lado, el melanoma se origina en los melanocitos, que son los encargados de producir el pigmento marrón que le da el color a la piel, aunque también forma crecimientos benignos a los que popularmente se le conoce como lunares. Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan alrededor de 5.000 nuevos diagnósticos de cáncer de piel. Factores como el deterioro de la capa de ozono o la falta de prevención diaria propician la aparición de nuevos casos. Además, se desarrolla más comúnmente en aquellas personas que tienen antecedentes familiares con esta enfermedad o son mayores de 50 años. Para conocer más sobre el cáncer de piel, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñenos. Miren, nos acompaña en este día una pareja muy querida de esposos, ambos profesionales y súper buenos en lo que cada uno de ellos hace. En la primera de ellas, nuestra dermatóloga, que teníamos días de no tenerla por acá, la doctora Sonia Bonilla López. ¿Qué tal? Sonia, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes y pues vamos a hablar de un tema muy importante, que es importante que la población conozca acerca de ellos y que feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias y felicidades a ambos realmente por ese bebecito de seis meses que tienen, que es parte de lo que no la habíamos visto, pero la felicito guapísima nuevamente ya como siempre, lista. Ni parece que tenga un bebé de seis meses. Gracias. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida pues al doctor Juan Carlos Salazar, nuestro cirujano plástico. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues siempre aquí agradecido a la invitación y hablar de un tema importante como es el cáncer de piel, que es uno de los más comunes y pues si se trata a tiempo, no pasa nada. Si se trata a tiempo, no pasa nada. Eso me gustó. El problema del cáncer de piel, bueno, igual que todos los cánceres, detectarlo a tiempo definitivamente para poderlo tratar. Hablemos un poco, Sonia, de factores de riesgo y de los tipos de cánceres que hay, porque hay unos que definitivamente si se tratan a tiempo, no pasa nada, pero hay otros que aunque se traten a tiempo, quizás no, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, entre las causas, pues la más importante de todas es el sol, ¿verdad? Se ha visto que la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo en la generación de cáncer de piel, porque daña directamente el ADN de las células de nuestra piel. Por lo tanto, es importante la prevención y la protección solar desde niños, ¿verdad? Porque tenemos la costumbre que ya cuando estamos grandes, cuando estamos adultos, creemos que es el momento de comenzar a cuidarnos y al contrario, desde niños, desde bebecitos, tenemos que crear la cultura de protección solar, ¿verdad? Otras causas es el factor genético. O sea, Sonia, antes de continuar con los factores de riesgo, me llama la atención increíblemente eso que acaba de decir, porque es cierto, en otros programas ya lo hemos mencionado, que la protección contra el sol debe de ser desde bebés y me llama la atención como en otros países, en otras culturas, esto está tan arraigado y tan establecido que en las escuelas, los niños no pueden salir al recreo sin antes aplicarse el protector solar. Estamos viendo niños chiquitos, niños de cinco años, seis años, ya con la costumbre, con la cultura de protegerse contra el sol, tanto como tomar agua, ¿no? O sea, muy bonito, ojalá que nosotros podamos poco a poco ir cambiando eso en nuestro país, porque somos un país tropical cercano a la costa con los rayos del sol, con todo, ¿no? Exacto. Pero bueno, era un comentario que quería mencionar porque tenemos que cambiar eso y los únicos que podemos cambiarlo somos nosotros, cada quien en nuestras casas. Ajá, Sonia, ¿qué otros factores de riesgo? Bueno, otros factores, les mencionaba el factor genético, el hecho de tener antecedentes familiares de una persona con cáncer de piel, si nos aumenta el riesgo a nosotros de padecer de un cáncer de piel en un futuro, ¿no? Otros factores pueden ser el tabaquismo, la inmunosupresión, ciertas infecciones virales nos pueden predisponer a cánceres de piel en un futuro y principalmente esas son las causas, la exposición a radiaciones, la exposición a rayos X, también son factores de riesgo. Muy bien, bueno, quisiera dar la bienvenida a incorporar a nuestro staff en estos momentos, el doctor Leandro Rodríguez, nuestro oncólogo, ¿qué tal doctor, cómo está? Hola, muy buenas, buenas tardes, un gusto nuevamente compartir con ustedes, siempre es un placer acá compartir acerca de temas tan importantes, principalmente cáncer de piel. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Sonia, quería regresar a usted, mencionó pues el sol, obviamente la exposición solar como uno de los factores de riesgo más importante, me llama la atención el tabaco, el tabaco anda metido en todo, ¿se conoce de alguna manera el mecanismo de acción mediante el cual este cambia las células relacionado a la piel? Pues siempre por la liberación de químicos que el consumo de tabaco tiene, como inclusive hay arsénico involucrado, o sea, los factores que son cancerígenos de por sí, sí puede causar daño al ADN de las células de nuestra piel directamente e incidir sobre todo en el cáncer espinocelular, si es un factor de riesgo conocido. Por lo tanto, si usted que está en casa fuma o ya sea activa o pasivamente, pues otra razón más para poder empezar a dejar este vicio que puede traernos mucho perjuicio a nuestra salud, ya no solamente en lo que obviamente se sabía, cáncer de pulmón, cáncer de garganta, de boca, sino también en el cáncer de piel, así que está involucrado en todo. Bueno, hablemos de los tipos de cáncer. Los tipos de cáncer, bueno, en general tenemos divididos como dos grandes grupos, tenemos el cáncer de piel no melanoma y el melanoma, ¿verdad? Dentro del cáncer de piel no melanoma encontramos muchos tipos de cánceres, de esos el más frecuente de todos tenemos el carcinoma vasocelular, en segundo lugar tendríamos el espino celular y de ahí viene otro gran número de cánceres que pueden ser cánceres, tumores de anexos malignos, sarcomas y otros tipos de cáncer que son menos frecuentes. Y de ahí tenemos el melanoma, que está solito, porque si es el cáncer, uno de los cánceres más agresivos en general, no solamente de piel, sino que el melanoma es uno de los cánceres en general más agresivo, por lo cual tenemos que andarle ahí rápidamente en cuanto a su detección y tratamiento. El melanoma, entonces tenemos el espino celular, ¿qué otro? El otro. El vasocelular, que es el más frecuente de todos a nivel de piel, el espino celular en segundo orden de frecuencia y el melanoma sería el otro, que son los tres que más frecuentemente vemos. Doctor Rodríguez, en cuanto a factores étnicos, en cuanto a edad, en cuanto a género, ¿existe alguna predisposición del cáncer de piel en este caso, por alguna de ellas o alguna ¿sería predilección por algunos de ellas? Bueno, en general la autoría mencionó varios de los factores de riesgo que se tienen. Siempre por definición los extremos de la vida son los que están más predispuestos a cánceres más agresivos. Hay cierta predilección por el sexo femenino, aunque puede variar un poco si es espino, vasocelular o melanoma. Lastimosamente en nuestros países tropicales, como tenemos más exposición al sol, ¿verdad? Esto nos da un agravante como ese factor de riesgo. Y no tenemos la cultura de protección de la piel, no usamos rotatorias solares, no usamos sombría para protegernos del sol, no usamos ropa adecuada que nos cubra la mayor parte de la piel expuesta. Típicamente este tipo de neoplasias es más frecuente en la cara. Las horas de más exposición al sol, ¿no? Entonces, nos falta mucho en parte de educación acerca de eso. Entonces, en cuanto a edades, dijimos los extremos de la vida y en cuanto a género, más en el femenino. ¿Será porque nos exponemos más al sol o sencillamente? No se sabe exactamente el por qué, pero en teoría sería quizás el hombre el que realiza más labores. Más labores en el sol. Y la otra pregunta, en cuanto al color de la piel de las personas, ¿hay una exposición? Sí, ese es un factor que nos estaba haciendo falta mencionar. Sí, el tipo de piel que tengamos es importante, ¿verdad? En dermatología nosotros dividimos la piel en cuanto al color en diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿verdad? Los tipos 1 y 2 son los chelitos, ¿verdad? Los rubios, pelirrojos, esos son los que están más expuestos al cáncer de piel que una persona morena, pero también puede verse cáncer de piel que personas morenitas. Morenitas. La gran mayoría de nuestro país somos como que trigueñitos, no somos ni blanquitos rubios, ni tampoco morenitos cafecitos, pero sí somos piel trigueña. Ahora, definitivamente las pieles que son más pecocitas, o sea, los pelirrojos y los rubios tienen mayor predisposición, por lo tanto, este protector solar no puede salir únicamente cuando vamos a la playa, debería de salir todos los días. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con más de Salud TV. El sol, porque pues sí está demasiado fuerte. El clima que no nos favorece, el sol cada día más fuerte y pues el poco cuido que nosotros nos damos. El sol, la temperatura muy fuerte, va a exponerse en las horas que está muy fuerte el sol. Los rayos solares. Más que todo la alimentación que las personas tienen y el ambiente más que todo que nos rodea. Hay personas que se exponen bastante al sol, por ejemplo, las personas que trabajan en el campo, pero hay personas que trabajan en oficina o en algo así, pero no necesariamente solo que se expongan al sol pueden padecer de esta enfermedad. Muy agradecidos con todas las personas que responden a nuestro sondeo. Fíjense, muy interesante, pues todos estamos anuentes, todos sabemos que la exposición al sol es la que más nos pone en riesgo de un cáncer de piel. Ahora bien, ya escuchamos que las mujeres tienen mayor predisposición, que los extremos de la vida, que los tipos de piel. ¿Cuáles son los sitios en los que más frecuentemente aparece cáncer de piel? Esto nos puede, son, dijo la doctora, que eran los más expuestos al sol, pero veamos, doctor Salazar, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, empezando de que, como dijo la doctora, los que están más expuestos al sol, pero hay una diferencia. Normalmente estamos viendo que en los hombres se presentan frecuentemente los cánceres de piel en el tronco, que es espalda y tórax anterior, ¿verdad? Y en las mujeres, en los miembros inferiores. También depende el tipo de cáncer, ¿verdad? Si ya sea vasocelular, espinocelular y los melanomas, porque también los melanomas los podemos presentar en el lecho unguial, que es también una forma importante de diferenciarlos, ya que mucha gente asemeja como cuando uno se golpea la uña. Entonces hay veces de que la gente se confunde y no acude a tiempo a consultar. Como si fuera un pequeño hematoma debajo de la uña, como morado. Exacto, como una línea. Como una línea. Ajá, como una línea. Y eso puede ser un melanoma. Sí, puede ser un melanoma. Entonces, tampoco vamos a alertar a la gente que todos los lunares son cáncer. Todo el mundo sale corriendo mañana. Pero, realmente, si un lunar o una lesión ha crecido en el lapso de un año, tanto en altura como en diámetro, pica, sangra, vuelve a salir, a pesar de que han ido y se los quitan solo quemándolos, entonces es importante que consulten. Excelente, muy bien. Bueno, hablemos del cuadro clínico de los diferentes tipos de cánceres. ¿Qué son los cánceres para que la gente vaya teniendo una idea de qué es lo que sí debe tener alerta? Pues, el cáncer puede, dependiendo del tipo de cáncer, por ejemplo, el melanoma, que es el, como les comentaba, de los más agresivos, a veces puede aparecer en un lunar que ya teníamos previamente y ese lunar en un cierto momento de nuestra vida se vuelve maligno, ¿verdad? ¿Qué signos pueden indicar los que ese lunar es de riesgo o que ese lunar se está convirtiendo en algo malo? Pues, lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? En los lunares tenemos algo que se llama el ABCDE, ¿verdad? El A se refiere a la asimetría. Para que una lesión sea aparentemente buena o venia, tiene que ser simétrica, es decir, ser redondita, toda del mismo color, de la misma forma, pero si vemos que se está comenzando a deformar, a hacerse irregular, entonces ahí ya estamos hablando de asimetría. Aparecer perruga. Aparentemente. De ahí vamos a ver los, la B corresponde a los bordes, ¿verdad? Los lunares nosotros deberíamos ser capaces de diferenciar dónde comienza y dónde termina. Si comenzamos a ver que un lunarcito, su bordes ya se va viendo irregulares o se comienza, ya no distingamos bien dónde comienza y dónde termina, esa sería una señal de riesgo, ¿verdad? De ahí nos vamos a la C. La C es el color, ¿verdad? Un lunar que está comenzando a cambiar de color, que se está volviendo más negrito o inclusive que se está volviendo más claro o que está comenzando a desaparecer. O hay diferentes colores dentro de un mismo lunar, es un factor de riesgo. De ahí nos vamos al diámetro. El diámetro, en teoría se habla que son de riesgo aquellos lunares que midan 6 milímetros o más. Pero ahorita contamos con una nueva herramienta dentro de la dermatología que se llama dermatoscopio o dermatoscopía. Se los hubiera traído, se me olvidó. Ese es un aparatito que los dermatólogos contamos en el que nosotros somos capaces de ver lesiones de un milímetro, analizarlas mediante ese aparato que es como una lupa glorificada, se podría decir, porque no es una lupa sino que tiene un tipo de luz que nos permite ver más allá, nos permite ver epidermis, dermis a través de la piel. Entonces nosotros por medio de ese aparatito podemos detectar lesiones de riesgo tan pequeñas como de 0.05 o 1 milímetro sin esperarnos a que lleguemos a los 6 milímetros. Eso nos da una gran ventaja en detectar cánceres de piel a tiempo, detectar lesiones de piel riesgosas y tomarles una biopsia a tiempo y no esperarnos a que se convierta en algo maligno o más avanzado. Eso es una dermatoscopía. Dermatoscopía. Y eso se hace en clínica, no necesita más nada que el dermatoscopio para ver. En un aparato manualito que yo, ajá, lo ponemos sobre la piel, el ojo del dermatólogo entrenado, porque sí hay ciertas características que hay que ver que nos indican si es de riesgo o no. Y la E, que se refiere a la elevación, una lesión que antes era plana y comienza a elevarse, también se puede considerar como un factor de riesgo. Y otras veces, no había ningún lunar ni nada y de repente aparece una lesión nueva ahí que tiene ciertas características, como lo que dijo el doctor, sangra, duele, pica o no se ve como un lunar normal, como nosotros estamos acostumbrados. Por eso lo mejor es siempre consultar cualquier cosa nueva que ustedes se vean en su piel que no tenían antes o cualquier cambio que comiencen a detectar en alguno de sus lunares, consulten. Y consulten con la persona entrenada, es decir, el dermatólogo, porque muchas veces vamos con personas que no están entrenadas, no tienen un ojo clínico entrenado y les puede decir, ah, no es nada o, ah, solo lo vamos a quemar y no. Hay que hacer el estudio dermatoscópico y hay que hacer el estudio adecuado dependiendo del tipo de lesión que estamos pensando. Y fíjese bien que cuando la doctora habla de persona entrenada, estamos hablando de un dermatólogo, es decir, un especialista en el área, porque usted puede visitar un ginecólogo, puede preguntar a mí, yo no estoy entrenada para eso. Entonces, muchas veces podemos cometer esos errores involuntariamente. Así que usted no lo haga, consulte donde debe hacerlo. Bueno, entonces, la importancia del tratamiento quirúrgico, Leandro, o sea, de la biopsia, dijéramos, porque siempre si el dermatoscopio dice que es sospechoso, lo mejor es eso en lugar de quemarlo, ¿sí? Bueno, ante la malignidad ya mencionamos que hay dos grupos, ¿verdad? Enclobamos en melanoma y los no melanoma. De los no melanoma hay varios subtipos, que se mencionaron el vaso celular, el espino, hay linfomas cutáneos, pueden haber sarcomas de piel, sarcomas de células claras, etc. Es una diversidad y cada uno se maneja completamente diferente. La biopsia nos ayuda a dar el diagnóstico histológico definitivo, ya sea que lo englobemos como melanoma o como no melanoma y todas sus variantes. Principalmente en el tratamiento con intención de curar, tenemos dos intenciones de tratamiento. Una intención de curar, que es la erradicación completa de la enfermedad, y una intención solo de paliar síntomas, de mejorar periodos libres de progresión de enfermedad o mejorar la seguridad total de los pacientes, siempre y cuando esto sea, documentemos metástasis. Después de confirmar la malignidad por medio de una biopsia, si tenemos un estadio localizado, el tratamiento quirúrgico es el estándar. La recesión completa de la lesión. Y después el colega nos podría ayudar ahí, cuándo infadenectomía, sí, cuándo no. Es el tratamiento estándar, el que tiene más posibilidades de curar. Hablando particularmente de melanoma, hay indicaciones precisas para inmunoterapia, que es lo que más se está haciendo en oncología actualmente, desde cosas relativamente accesibles como interferón, hasta tratamientos más específicos y complicados con propiamente moléculas que son propias de inmunoterapia, que ya tenemos disponibles en el país, medicamentos de avanzada, que ayudan más en las etapas metastásicas. Pero en estadios tempranos, siempre el tratamiento quirúrgico es el más importante, el que tiene más posibilidades de curación. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, me imagino que tiene que tener un protocolo, hay ciertos bordes, un tamaño de bordes. ¿Cómo deciden cuánto quitar de la lesión más allá? Bueno, primero lo importante de la biopsia, como mencionaba el doctor, ¿verdad? Bueno, estamos muchas veces mal acostumbrados a tratar de hacer un... Bueno, la gente también hay veces que presiona un poquito, tratar de hacer una resolución inmediata y de un solo, ¿verdad? Y la importancia de la biopsia es muy evidente en el hecho de que tenemos que ver qué tipo primero de cáncer de piel es y dependiendo qué tipo de cáncer de piel, como dijo el doctor, vamos a dar el diagnóstico, el tratamiento adecuado, ¿verdad? Bueno, entonces, no es lo mismo que tengamos un melanoma, que vamos a dividirlo después en clasificaciones y ver qué tan profundo está, a que tengamos un cáncer vasocelular. Vamos a ver, dependiendo de qué tipo es, vamos a ver qué radio le vamos a dar para dar unos bordes libres de tumor y de cáncer, ¿verdad? Entonces, lo importante es la biopsia antes de todo y después, dependiendo de qué tipo de cáncer es, vamos a ver qué diámetros o márgenes o límites libres de cáncer tenemos que dar, ¿verdad? Normalmente andamos entre 3 a 5 milímetros de diámetro cuando estamos hablando de vasocelulares, espinocelulares. Y también importante, ya a la hora de ver la estadificación, ver si hay ganglios, metástasis a ganglios, etcétera, para ver si hay necesidad de hacer basamientos ganglionares o, o sea, cirugías más extensas. Normalmente en el cáncer vasocelular, que es el más común, es de crecimiento lento, ¿verdad? Entonces, a pesar de que la persona no se preocupa por él y muchas veces llega avanzado, es bien difícil que, es bien raro que llegue en etapas que tengan que hacerse algo más, aparte de la resección de la lesión. Pero ya en espinocelulares, que son los escamosos o en el melanoma, pues sí son cánceres que... El tiempo cuenta. El tiempo cuenta, ¿verdad? Entonces, y a pesar de que tal vez no pueden ser de cirugías más avanzadas, como linfadenectomías, el espinocelular es muy destructivo a nivel de los tejidos adyacentes y nos puede llegar a dar problemas no solo de estéticos, sino que también funcionales en la cara, pues, entonces es muy importante. Entre el espinocelular y el vasocelular, ¿cuál es el más escandaloso, Sonia? El que se ve más feo, el que se puede ver más feo. Los dos. Los dos. Los dos. La diferencia quizás sería, perdón, es que el vasocelular tiende a ser local. O sea, se queda ahí, prácticamente no hay riesgo de metástasis o es sumamente bajo y el espinocelular sí tiene un riesgo de metástasis un poquito más alto. ¿A dónde manda generalmente metástasis? Pueden dar metástasis pulmonares, el melanoma nos puede dar metástasis pulmonares, cerebrales, óseas, ya el melanoma sí es más de riesgo, ¿verdad? Y son destructivos, tanto el vasocelular como el espinocelular son destructivos. O sea, ese es el problema. La gente, comienzan como un lunarcito, comienzan como una manchita, pero si dejamos pasar los años y los años, pueden llegar a destruir completamente, por ejemplo, si están en nariz, lo que decía el doctor de problemas funcionales, nariz o oído, pueden llegar a comerse completamente la nariz y que el paciente se quede sin nariz, ¿verdad? O sin oreja. Entonces, por eso es que hay que andarle rápido y quitarlos a tiempo. Bueno, muy interesante. Entonces, razón de más para que a ustedes ese espejo les sirva para también verse bien esos lunarcitos y ver que no estén cambiando. Y si tienen alguna sospecha, por favor, consúltela. Veamos la siguiente cápsula. El doctor Víctor Caseros, oncólogo radioterapeuta, nos habla de la radioterapia como parte del tratamiento en el cáncer de piel. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Víctor Caseros, oncólogo radioterapeuta. Y esta tarde hablaremos sobre el cáncer de piel y el tratamiento de este con radioterapia. El cáncer de piel es una de las patologías más frecuentes en el mundo relacionadas con el cáncer. Su incidencia está aumentando en los últimos años debido a la gran cantidad de radiación solar que recibimos por la pérdida de la capa de ozono y otros factores. Afecta a todas las personas en el mundo de diferentes tipos y diferentes edades, diferentes razas. Es una enfermedad que puede ser destructiva y se ha utilizado diferentes herramientas para curarla. Una de ellas ha sido la cirugía, la quimioterapia, etc. La radioterapia es una herramienta extremadamente útil para tratar el cáncer de piel. Es efectiva, es radical y podemos tratar cáncer de piel en todas las localizaciones. En el rostro, en el cuero cabelludo, en la espalda, en los brazos, en las manos. Es altamente efectiva. El tratamiento se aplica una sola vez y la enfermedad no regresa. Y es una excelente alternativa para la cirugía, sobre todo cuando es en el rostro. Debido a que la cirugía puede dejar grandes cicatrices o puede ser, en muchas ocasiones, mutilante. Amigos, como último consejo, solo les digo que siempre hay que tener esperanza. El cáncer es una enfermedad curable. Soy el Dr. Víctor Caseros, oncólogo radioterapeuta. Y nos vemos muy pronto en Salud TV. Estás viendo Salud TV Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando de cáncer de piel y me gustaría que comentáramos en este bloque algo que mencionaban durante el corte y es de las lesiones plantares que pasan mucho tiempo desapercibidas. A ver, Sonia, cuéntanos un poco. Sí, eso es un factor bien importante. El melanoma, hay una subdivisión especial para el melanoma que se llama melanoma acralentiginoso, que es el melanoma que afecta a la planta del pie. ¿Por qué? Entonces, la planta del pie es una zona que no nos asoleamos, ¿verdad? Pero sin embargo, es una zona en donde se puede desarrollar cáncer de piel. El mecanismo por el cual esto sucede no es bien conocido en la actualidad, pero sí es una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque es una zona que no nos vemos todos los días. Entonces, puede ser que nos salió ahí una manchita, un lunar, pasaron meses, pasaron años y nunca nos revisamos la planta del pie y se detecta generalmente en estadios avanzados. Y que aunque la haya revisado, probablemente es una lesión que pasa desapercibida, porque si mencionas que puede ser una mancha, ¿cuántas veces uno no puede tener? Estuvo a la playa y una mancha porque se quemó. Sí, entonces ese es de los tipos de cáncer que se detectan en estadios avanzados, porque el paciente no se lo ve o no consulta. El que mencionaba el doctor también del melanoma unguial, también es otro de los que pasa desapercibido, porque la gente cree que es un golpe o es un hongo, lo pasan por cualquier cosa menos cáncer, ¿verdad? O lesiones en la espalda, por ejemplo, que no nos vemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que consultar, por lo menos una vez al año con su médico, para hacer un chequeo general. Y en ese chequeo general tiene que ir el chequeo de la piel. Se supone que dentro de la medicina preventiva, el dermatólogo tiene que estar en la lista y una vez al año deberíamos de ir a que el dermatólogo nos revise nuestros lunares. A que nos revise hasta la planta del pie, literalmente. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué hay del tratamiento? Aparte de, ya dijimos, porque lo ideal es el tratamiento quirúrgico tempranamente, que es el que mejor funciona. Pero, ¿qué otras opciones de tratamiento no quirúrgico en caso de que sean pacientes, no sé, adultos mayores con estados de salud delicados? Sí, a veces tenemos ya personas en edad muy avanzada o personas que tienen contraindicaciones para una cirugía. Entonces, tenemos algunas otras opciones. Entre ellas se puede mencionar la crioterapia, que esa es una terapia que se hace con nitrógeno líquido en la que hacemos la destrucción de las lesiones mediante la congelación. Otra opción es utilizar terapias inmunomodulares tópicos, como el iniquimot, que tiene un efecto destructivo sobre las lesiones. A veces se puede hacer uso de la electrofulguración, pero una electrofulguración profunda, tomando en cuenta los bordes. Son algunas de las opciones, pero no son las de elección ni las ideales. Es cuando no se puede hacer la cirugía. Ya para casos más avanzados metastásicos, el doctor es el experto. A ver, Leandro, ya le pasaron la pelota. Bueno, el tratamiento ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Tradicionalmente, los oncólogos médicos vemos en su mayoría los melanomas que tienen metástasis, ya que del sitio donde empezó la lesión hacia un órgano blanco, pulmón, hígado, cerebro, huesos. Principalmente, el tratamiento ha modificado en la época actual de la oncología. Ha sido uno de los pioneros del tratamiento de melanoma en la inmunoterapia. Hay medicamentos contra receptores específicos de la célula. Hay unos receptores que se llaman PD o PD-L1, que es el boom actual de la terapéutica médica. Y gracias al tratamiento de melanoma y el impacto que han tenido en mejorar la sobrevida total de los pacientes, mejorar la calidad de vida, se ha extrapolado a otras topografías de cáncer. Tradicionalmente, la inmunoterapia comenzó desde hace, como 30, 40 años, poniendo la BCG, que es una vacuna del bacillula tuberculosis, que nos la ponen a todos los recién nacidos, bueno, en los primeros meses de la vida, en los países de bajos medianos ingresos. Esa reacción inmune se pensaba que tenía mucho que ver con el melanoma. Y hasta cierto punto sí es correcto, pero no tiene el impacto que se creía de hace 30, 40 años. En la lucha contra el melanoma metastásico, evolucionó a quimioterapia, se usaron 3, 4 drogas con una respuesta muy marginal. No estoy diciendo que la quimioterapia no funcione, sino que la respuesta no es la que uno quisiera, no el control de los síntomas que uno quisiera. Aparte que da mucha toxicidad y la respuesta sigue siendo marginal, como lo mencionaba. Después se modificaron ciertos fármacos, por ejemplo, uno que se llama interferón, que estimula la respuesta inmune, que es una forma de que nuestro sistema inmune ataque las células malignas del melanoma, que sí dio un impacto mucho mayor. Y a raíz de eso fue que comenzamos a estimular ciertos receptores en cada una de las células y hacer que nuestro propio sistema inmune ataque las células malignas. Hoy por hoy es lo que más efecto tiene en el melanoma metastásico. Hay 3, 4 drogas aprobadas por la FDA y por la EMEA que se pueden utilizar. Hay otro sinfín de drogas en estudio. Hay moléculas más pequeñas de medicamentos que en el grupo lo llamamos noveterosina quinaza, que dependen de ciertos receptores mutados en la célula y eso se llama terapia blanco. Selecciona una célula en específica diferente de la quimioterapia. La quimioterapia es como una bomba atómica. Entra al cuerpo y arrasa con todas las células. Principalmente las malignas, pero en esas se van el resto de células del cuerpo. Van plaquetas, van glóbulos rojos, tiene cierta afectación hacia hígado, riñón, etc. La inmunoterapia y la terapia blanco molecular es focalizada a un grupo específico de células. La unión de tirosín quinaza, por ejemplo, hay varios en el mercado. Por mencionar uno, el bemorafenib, es específico contra una mutación que se llama VRAF. Solo ataca la célula que tiene esa mutación, que típicamente hay que ver esa expresión en la célula del melanoma. Y es específica para esa célula. Y así ha ido evolucionando poco a poco el tratamiento. De ahí otras modalidades, como lo vimos en la cápsula de radioterapia, que hace control local, que también es de mucha ayuda. Entonces tenemos quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y las opciones no quirúrgicas en caso de pacientes en edad muy avanzada o con contraindicaciones para cirugía. Muy bien. Bueno, veamos la siguiente nota de terapia en casa. Nos habla de terapia fotodinámica. Veamos de qué se trata y luego volvemos con más. La terapia fotodinámica es un tratamiento que usa un medicamento llamado fotosensibilizador y un tipo particular de luz, que juntos producen una forma de oxígeno que elimina las células cancerosas cercanas. Para realizarla, se inyecta la sustancia en el torrente sanguíneo que es absorbida por el cuerpo y permanece entre 24 a 72 horas en las células malignas. El tumor se expone a la luz por medio de un láser o LED y este la absorbe y poco a poco se reduce. La dosis de radiación por sesión depende del tipo de piel de cada paciente. Generalmente se administran dos o tres a la semana hasta más de 20 veces. Ocasionalmente se pueden combinar con otros tratamientos tópicos o sistémicos para aumentar la efectividad. Se puede decir que la terapia fotodinámica es ideal en el tratamiento de lesiones cutáneas, ya que la accesibilidad de la piel hace que las técnicas de iluminación sean más sencillas y proporciona excelentes resultados cosméticos, especialmente comparados con la cirugía o la crioterapia en patología oncológica. Estás viendo Salud TV Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos viendo todas las opciones de tratamiento en casos de cáncer de piel. Definitivamente el pronóstico, pues, dijeron al principio, dijo el doctor Salazar, que si se detectaba y se trataba a tiempo, pues era bueno. A ver, el pronóstico realmente en general, doctor. Si se detecta a tiempo y se le da una opción a tratamiento curativo, llámese de este quirúrgico, tiene unas muy buenas posibilidades de curación. Lastimosamente, en ubicaciones no muy usuales o como mencionaba la colega, los plantares que debutan con metástasis, las sobrevidas son muy cortas, bastante cortas. Muy bien. Bueno, tenemos, ya hablamos del tratamiento, hablamos del pronóstico y hay, cuando ya se hizo un tratamiento quirúrgico, pues, hay ocasiones, dependiendo de qué tan extensa es la lesión, que me imagino que hay que reconstruir, ¿cierto, Juan Carlos? Sí. En qué caso reconstruye y aprovechamos y vemos las imágenes que muy amablemente nos ha traído el doctor Salazar para que nos explique un poco. Ok. Bueno, todo depende de qué tipo de cáncer es primero, ¿verdad? Vamos a ver los límites que le vamos a dar quirúrgicos para que esté libre de este tipo de cáncer y después viene la reconstrucción. Normalmente, hay veces que no le llega, esta reconstrucción la hace el dermatólogo, cuando es algo pequeño y local, o muchas veces la hacemos nosotros los cirujanos plásticos cuando ya es algo más grande que implica ya sea un injerto, un colgajo local de rotación o un colgajo a distancia. O muchas veces el cirujano oncólogo, que también es otra parte importante en este tema, nos llama para realizar una reconstrucción conjunta, ¿verdad? Entonces, es muy importante recordar siempre lo que es la cirugía como un tratamiento curativo y también otro tipo de cirugía que no hemos mencionado es la cirugía de Moss. Esta es una cirugía que se acompaña siempre del cirujano plástico, dermatólogo o del oncólogo y junto con un patólogo y esto nos da una seguridad más exacta de que hemos limpiado completamente de todo lo que es el 3D de esa lesión de las células cancerígenas, ¿verdad? ¿En qué consiste esta cirugía? ¿De qué forma es? Al momento que nosotros realizamos la cirugía y mandamos la muestra al patólogo que se encuentra en la sala, por decirlo así, con un equipo especial de inmunohistoquímica y nos va diciendo qué zona tiene todavía lesión tumoral y en qué zona tenemos que quitar. Entonces, es como para hacerlo más efectivo y a la misma vez no ser tan destructivo, ¿verdad? Porque también muchas veces pecamos de destructivos en el hecho de quitar en exceso cuando no es necesario quitar en exceso o hay veces quitamos muy poco y nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos, ¿verdad? Era como lo que se hacía en biopsias por congelación. Exacto, como biopsias por congelación, pero es diferente porque el patólogo está ahí y es un ir y venir con el patólogo. No que vas a la biopsia de congelación te tardas media hora y ese es el problema con la biopsia de congelación. Bueno, entonces ya que tenemos los defectos pues va a variar, ¿verdad? Vamos a empezar desde una recepción local que va a ser con un cierre directo. Posteriormente tenemos lo que son los injertos. Esto lo vamos a utilizar cuando son zonas un poco delicadas o los pacientes son de mayor edad, tienen mayor riesgo quirúrgico y no tenemos que tardarnos mucho. Pues vamos a tener, mejor quitar una parte, tomar un injerto, colocarlo, aunque no es un resultado tan estético, ¿verdad? Pero siempre recordando que lo que estamos haciendo aquí es quitar un cáncer, ¿verdad? Lo primero es la supervivencia. Y posteriormente ya nos vamos a ir a los colgajos de rotación. Los colgajos de rotación estamos hablando de colgajos que utilizamos la piel o el tejido circundante para movilizarlo y cerrar esta zona que muchas veces es incluso desde un centímetro hasta muchísimo más, ¿verdad? ¿Vemos las imágenes, Juan Carlos? Sí, por favor. ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, aquí estábamos hablando que son cuando tenemos lesiones pequeñas podemos hacer una resección con cierre inmediato, ¿verdad? Aquí puso, por ejemplo, la nariz, ¿verdad? Entonces, muy importante las líneas o los termátomos donde el cirujano plástico sabe, pues, las líneas de la piel o dirección de la piel para que esta cicatriz no se note tanto, ¿verdad? No vamos a hacer... Si hacemos una línea o una resección inadecuada adecuada en la cara, pues, nos va a dar una cicatriz no estética y que nos puede incluso dar problemas funcionales, ¿verdad? Por las cicatrices retráctiles. ¿La que sigue? Bueno, aquí es lo que estábamos hablando de los injertos cuando son lesiones grandes o en pacientes adultos que tienen contraindicaciones para cirugías amplias pues, hacemos la colocación de injertos de espesor total o de espesor parcial dependiendo de la profundidad de las resecciones que hayamos hecho y vamos a colocar un injerto que, como ya sabemos, se coloca, se saca de... es una capa superficial de la piel que se toma de otra parte del cuerpo y se coloca en la zona que tenemos con falta de cobertura, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de colgajos locales. Aquí, como vemos, damos un límite, por ejemplo, de unos 5 milímetros a un centímetro y vamos a hacer esto en un colgajo de rotación. Hay diferentes tipos de colgajos de rotación. Este es un ejemplo de un colgajo romboidal y lo hacemos de manera que la cicatriz más adelante quede desapercibida, ¿verdad? La siguiente. Aquí tenemos la nariz. Es muy importante las resecciones en áreas muy específicas como la nariz, la punta nasal, los párpados, las orejas, que si no vamos a especialistas que están entrenados en este tipo de reconstrucciones, pues no vamos a quedar como esperábamos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos diferentes colgajos siempre de rotación para zonas especiales como la punta nasal. Cuando son lesiones pequeñas podemos realizar colgajos locales o como vamos a ver en la que sigue, ya vamos a ir aumentando dependiendo cómo va la lesión o dependiendo qué tanto se tardó el pacientito en que llegara, ¿verdad? Entonces, porque va afectando más todavía. Ahí podemos ver una lesión a nivel del canto interno del ojo. Entonces, ya se forman, se ponen más complejas las reconstrucciones, pues el ojo es una parte muy funcional y tenemos que reconstruirla de manera adecuada para que mantenga su función. Y aquí podemos ver un colgajo ya más grande que es un colgajo frontal que lo dejamos colocado a nivel de, para cubrir la cobertura del canto interno. ¿La que sigue? Muy bien. Aquí, como dijimos, entre la localización y entre más grande va siendo la lesión, pues ya los colgajos se van haciendo más grandes, ¿verdad? Entonces, este ya es un colgajo de avance que se diseca todo lo que es la zona supraplatismal a nivel de cuello y realizamos un avance completo hacia cubrir la parte de la mejilla, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que entre más grandes o más tarde vamos atendiendo este tumor o este cáncer, pues las reconstrucciones se van volviendo más complejas y ya no solo es que en la clínica le haces una resección pequeña de un colgajo de rotación, sino que ya que necesitamos ir al hospital a realizar este tipo de cirugía, ¿verdad? ¿La que sigue? ¿Esta es la última? Esta es la última. Bueno. Bueno, entonces, definitivamente hay muy interesante bastante trabajo que hacer de tal forma que tiene que ser un cirujano plástico para que lo deje pues estéticamente como esperamos, ¿no? Y funcional. Y funcional además. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a ver curiosidades de los protectores solares y volvemos con lo último del programa de hoy? Este día te presentamos datos curiosos sobre el protector solar. ¿Sabías que este producto no es tan novedoso? Desde hace mucho tiempo y en diferentes lugares del mundo se han usado cremas que funcionaban como protectores o bloqueadores solares. Estos se elaboraban con distintos materiales naturales como el arroz o el aceite de oliva. Por sus diferentes materiales, los filtros solares no pueden durar más de un año. Después de este tiempo, los ingredientes activos no funcionan igual, especialmente cuando se exponen al calor. Esto no solo provoca que tengas menos protección, sino que puedes causar una reacción adversa al producto. No solamente estos son efectivos contra los rayos ultravioleta, tu ropa también lo es. Una camiseta blanca tiene un factor de protección de 7 y una camisa de mezclilla tiene alrededor de 1.700. Por eso, cuando te expongas al sol, cúbrete más. Estás viendo Salud TV Estoy nerviosa, tengo miedo. El lunar me pica y no deja de sangrar. Lleva ya varios días así. Me ha dicho Marta que puede ser grave, que igual es un cáncer de piel. Mis padres no saben nada, con lo pesados que se ponen en verano, que no tome mucho el sol, que me dé crema. Pero a mí me gusta estar morena. Espero que no sea nada. Ponte en su piel. Protege la tuya. Bueno, muy bonita campaña, muy fuerte. Definitivamente tenemos que estar alertas. Ya escuchamos los diferentes sitios, ya escuchamos cómo pueden pasar las apercibidas, esas lesiones. Si definitivamente tenemos que cuidar nuestra piel, la piel de nuestros niños. Yo quiero que nuestros invitados nos den sus recomendaciones finales en cuanto a prevención. Empecemos, doctor Leandro. Bueno, quizás a mí me gustaría transmitir a todos los amigos que nos sintonizan los controles anuales de adulto sano. Tener esa mística de buscar ayuda solo para ver nuestros exámenes regulares, un examen físico completo, no solo cuando hay algún signo o algún síntoma. Esa es la principal recomendación, los controles de adulto sano para toda la población. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, recomendaría a la gente que acudan cuando sientan o tengan una mancha que no es o lunar que no es lo normal que han tenido siempre. entre más rápido acudan pues menos consecuencias tenemos y no es para alarmar a todos pero realmente si algo nos molesta hay que consultar y no guardárnoslo y esperar a que sea más. ¿De qué forma, Sonia, podemos cuidar nuestra piel todos los días para que podamos ver nuestra piel? ¿Será echándonos crema? Poniéndonos crema todos los días. ese podría ser un hábito que nos ayuda a prevenir otros problemas, ¿verdad? Humectar diariamente nuestra piel, tener el cuidado de revisar. Y permite vernos, permite vernos, ¿no? Sí, y la protección solar siempre importante y no solamente echarle la protección solar al filtro solar y decir ah, tengo protector solar, estoy bien, ¿no? No, sino que tenemos que cuidarnos extra nuestro protector solar y aparte de eso una sombría, un sombrero, ropa mangalar que como el doctor mencionaba así nos vamos a exponer al sol y revisarnos todos los días, vernos los piecitos, la espalda en busca de cosas raras. Perdón. Los niños, Sonia. Los niños, muy importante, eso es bien importante protegerlos desde niños, niños muy, muy pequeñitos todavía no está autorizado el uso de protector solar, entonces con ellos es la protección física, ¿verdad? Si los vamos a llevar a la palaya, su sobrerito, sus camisitas estas especiales para que se metan en el agua y que ya tienen factor de protección solar de 50, por lo menos algunas dependiendo del tipo de tela que escojamos, entonces es importante protegerlos y educarles porque si desde pequeñitos les creamos ese hábito de que voy a la playa o me voy a solear, me voy a poner protector solar, lo van a hacer cuando sean adultos, ¿verdad? Que eso es lo que nos hace falta a nosotros desde niños era como que fuiste a la playa y si no te pones rojo y no quemas, no fuiste a la playa, ¿no? Entonces ya quitarnos esa cultura de que estar quemados es bueno. Muy bien, en cuanto los protectores solares, hemos dicho los factores, repitámoslo por favor la gente. Por lo menos debemos de buscar un protector solar que sea de 30 para arriba, un factor 15, 20 sería ineficaz, por lo menos de 30, 40, 50, ahí estamos bien. La adecuada hidratación de la piel también es importante, ¿verdad? Es importante protegernos, hidratarnos la piel porque eso nos previene otros problemas, dermatitis de contacto, arrugas prematuras y es una forma de checarnos, ¿verdad? Diariamente. Y por lo menos una vez al año la visita al dermatólogo para que nos revise todos los lugares, literalmente hasta la planta de los pies. Bueno, se nos terminó el tiempo, quiero darles las gracias, doctor Rodríguez, muy amable por haber venido, doctor Salazar, gracias. Sonia, un placer haberlos tenido por acá. gracias a ustedes que nos acompañaron, el día de mañana estaremos hablando de obesidad en la adolescencia, el mal del milenio que trae muchas consecuencias negativas para la salud de nuestros muchachos. Bueno, por hoy que tengan una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. Para prevenir el riesgo de padecer algún tipo de cáncer de piel te damos los siguientes consejos. Limita tu exposición a los rayos ultravioleta, especialmente si pasas mucho tiempo al aire libre. El protector solar con un factor mayor o igual a 30 no debe faltar en tu piel. Presta atención a los lunares. Examinar tu piel puede ayudar a identificar cualquier crecimiento anormal, especialmente de estas pigmentaciones que tienen mayor riesgo de convertirse en melanomas. Obtén vitamina D en forma segura a través de una dieta saludable que puede incluir suplementos vitamínicos prescritos por tu médico de cabecera. Ante cualquier anomalía de tu piel debes consultar con un especialista.